Y tenemos que hablar del mundialito infantil de clubes ya en la jornada de ayer finalizó lo que fue la edición número 34 que tuvo nada más y nada menos que en la categoría principal y por primera vez consagrándose campeón al club organizador al club Deportivo Roca que venció en la final, en los penales por 4 a 3 a la luz en un partido la verdad muy parejo donde justamente Deportivo Roca pudo marcar primeras diferencias en un primer tiempo después se emparejó bastante, se fueron los penales y la figura del arquerito naranja que atajó dos para poder justamente consagrarse campeón pero no fue solamente la historia de la categoría 2009, la categoría principal sino también todas las categorías que pudieron consagrarse campeones hasta pasada la medianoche finalizó ya el mundialito infantil de clubes como la consagración por ejemplo del Fortín de Ashen que en la categoría 2013 lo hizo de forma invicta con un apoyo impresionante en las tribunas y también por parte de los padres salimos campeones en la categoría 2013 en el mundialito, así que esa es la alegría tan grande que tenemos ¿Cómo fue su mundialito? ¿Cómo lo vivieron? ¿Una fiesta la verdad? El primer día de la inauguración fue una fiesta que eso es el premio más grande El regreso a casa me imagino va a ser una locura Va a ser una caravana hasta allá así que allá bueno, allá se seguimos festejando Una felicidad tremenda porque nos vinimos forzando desde hace dos años que empezamos con esto de la liga y nada, una felicidad tremenda haber ganado esto Ganaron a la luna, nada más y nada menos uno de los siempre protagonistas de este mundialito Sí, la verdad que increíble, no me lo esperaba ¿Ayudó un poquito toda esta gente? Sí, sí, nos vinieron a alentar, armaron grupos, todos unos genios la verdad ¿Por qué se lo lleva Deportivo Roca? Y porque Deportivo Roca tiene mucha variedad de jugadores que entrenamos casi todo el verano muchos equipos pararon de entrenar, nosotros nos paramos en todo el año todo enero nos cagamos de calor entrenando y bueno, nada, por los huevos que le metimos a este partido y todo ¿Vale la pena? Sí, sí ¿Para quién va a ser dedicado esto? Esto va a ser dedicado para mi mamá que siempre me bancó y nada, eso ¿Soñaron con esto el primer día? Sí, lo soñamos, lo veníamos pensando yo no venía pensando de que jugaba en un equipo de barrio por eso me entrené todos estos años Y ahora que salís campeón, ¿qué te pasa para la cabeza? Nada, todo es una locura y todo eso ¿Por qué elegiste el fútbol y por qué elegiste esta fiesta? Lo elegí porque sabía que... porque yo quiero ir a jugar a un club así, tipo de Buenos Aires y seguir así ¿Estás peleando por tus sueños? Sí, sí ¿Y hoy diste un pasito más? Sí ¿Estás estudiado esto? ¿Habías pensado un poquito para qué lado tirarte? No, me vié porque el zurdo la cruza y si es enano abre el pie y lo mismo con el derecho Y bueno, adiviné todo ¿Ahora qué se siente? ¿Tener ese trofeo? ¿Ser campeón del Mundialista? Nada, un alivio porque nos venimos esforzando hace varios tiempos y somos... venimos haciendo este grupo y somos un grupo que está muy unido hace bastante tiempo ¡No hay campeón! 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 ¡Gracias!